Cuba Información Una conjura mediática internacional presenta como estudiantes venezolanos pacíficos y desarmados a verdaderos terroristas sostenidos por poderosos actores políticos internos y externos. Estudiantes Apenas el 20% de las personas detenidas en Venezuela por actos de violencia en estos tres meses eran estudiantes. Venezolanos Entre los detenidos hay 58 extranjeros, varios con órdenes de captura en Interpol. De ellos, 21 son paramilitares colombianos. Pacíficos De las 42 víctimas mortales en las protestas, unas 20, casi la mitad, pertenecen al bando bolivariano. De ellas, 11 funcionarios. Otras 15 no tenían filiación política, pero también murieron por la violencia opositora. Y en el bando de la oposición hay 15 víctimas fatales, apenas la tercera parte y solo 8 por acción directa de la policía. ¿Desarmados? Una parte considerable de las víctimas falleció por disparos en la cabeza desde larga distancia. Estas no son tácticas de estudiantes desarmados, tampoco el incendio de un centenar de vehículos de transporte colectivo, centrales eléctricas, universidades, bibliotecas, ministerios o de un preescolar con 89 niños y niñas adentro. Muchos detenidos han confesado que cobraban 1.000 bolívares por acción y 3.000 si lo hacían con motocicletas. Si levantamos un poco más la capucha de estos estudiantes pacíficos, veremos al gobierno de Estados Unidos y la CIA, a grandes empresarios y líderes opositores de Venezuela y a factores de la derecha internacional, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Pero, sobre todo, veremos con claridad el paquete neoliberal preparado para privatizar la empresa estatal petrolera PDVSA y, finalmente, el regreso a los niveles de pobreza del 70% anteriores a la revolución bolivariana. ¡Gracias!